Porque igualmente estoy viendo que hay un adulto. Vámonos acá. Dale, quiero que grites la canción de Dora la Exploradora a todo volumen. Que lo grites a todo volumen, que todos te oigan. Dale, grítalo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. No me sé, he dicho. Dora, 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 la Exploradora. Me gusta Dora la Exploradora. Y empezó a gritar cosas así que te gusta Dora la Exploradora y te gusta Barbie. ¿Ok? No sé la canción de Cusama de Dora. Puedes buscarla en YouTube. Búscale en YouTube la letra. ¡Muchas personas tienen batería! No he tenido cargador. Empieza a gritar, Dora, 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 la Exploradora. ¡Dora, Dora, Dora, Dora! Pero grítalo, gritándolo. Y di, me gusta Barbie, me gusta Dora. Mamá. ¡Mita, se está con tu mamá! ¿Quién está diciendo algo? ¡Un inútil! Hay que ser que reconseja moverme un poco de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mi bebida? ¿O sea que eso significa que eres un inútil? No. ¿Y por qué oí que alguien dijo, eres un inútil? ¿Por qué soy? ¿Por qué eres inútil? No, no. ¿Entonces? Bueno, me voy a matar. No sé, voy a ir a un combate y así ya veremos. Estoy haciendo una cosa estúpida. Bueno, no, hay que agarrar madera y nos vamos a ir al cielo. Hay que agarrar, hay que picar toda la madera que podamos. Sígueme, sígueme, Héctor. ¡Y está en Ciudad Comercio! ¡Vente, vente, vente! ¿Qué iba a llegar? Pero, vente. Vente con un cubito del Minecraft de los de allá. Acercando un cubito del Minecraft. Y lo mejor es que el punto está aquí. Necesito que tú también... Necesitamos llenar 999 de madera y un poquito de otro material. ¡Ah! Espera, mami. Un minuto. Espera, Héctor. ¡No! No, no, no queda uno. No puede ser, no queda uno. Ya, ya, volví. Bueno, me salgo, Héctor. O mejor no. Si tú... Si tú quieres. Voy a intentar matar a gente de aquí. Dale, 999 de madera me va a poner. ¿Será que hago un directo de Fortnite? Jugando con subs. Ok, ya regresé. Ok. Yo sigo picando madera. Dale. Como el Minecraft. Solo que en vez de hechas una estaca. La verdad, sí. Este es el alma de... Este... Este debería salir un... Un skin que sea anti-vampiro. Y este pico combinaría porque tiene una estaca. Ahora sí. Un cazador de vampiros. No tengo el mejor loot. Pero tampoco tengo el peor. Así que vamos a buscar una escopeta y otra cosa más. Y ya empezamos a construir. Con eso yo estoy feliz. No sé si la madera me vaya a alcanzar. No creo. Igualmente, por si acaso... Yo sí. Yo no creo que la madera me vaya a alcanzar para llegar hasta el último lugar del mapa. Voy a picar otros recursos. Es que es un fusil. ¿Qué es esa música que es chula de fondo? Mi mamá que está viendo una serie en Netflix. Ok. Netflix y Pop Tours. Sara, te dije que vieras Netflix, no YouTube. Kiki. Dile a mí. I'm writing. Say never I believe. The saving. Shabonzo. Y la ni. Es que si me encuentro una llama voy a estar más feliz. Qué bueno. Que con... De que me salga una escarra. ¿Qué es eso? Pido una llama de los dioses. Me disparan. Me disparan. Ay, no. 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 Bueno. Bueno. Ahora falta robots. Ahora falta robots. me falta un poquito de madera oye me cambió el lanzagranas por la pistolita esta osea si digo me cambió su fusil por vendas bueno esa jugada que hice estuvo buena creo que esta skin de tomate me da suerte y 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 persona también te siente personas no para no pero es un papá no tienes el gusto pero al escuchar no yo me voy por la venda he dicho después le venimos otra vez a hacer un disco y veamos quien se hace otra vez más kills y después tiene que hacer lo que lo que lo tiene que decir no parece después después esto me va a dar a la sesión de partida en el siguiente partida claro lo que tú digas no lo hace que te voy en el proceso de oro así son los que son otros chinos pero una vida o una partida y yo en el chat que alguien mató de una vez y en el chat decía un hombre lo cosa o sea un loco mató a tal pero ese nombre era un sencillas aquí tenía él o un hombre loco seguro la carlos que se no ponen en cualquier cosa loco no pero sé que era un hombre por se tenía loco con acá justamente ahí también tenía como se llama como que dos ms o dos veces por y no 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 ni no Ay, la escalera ¡Funciona, estúpido botón! Creo que tengo que... Ahí van a ir acá a mi casa Y creo que tengo que cuando me voy a ir acá a ver que no estoy ¿Qué? Vamos Uy, parate un poco tarde ¡Ay! Vamos, si te puedes Y te doy a parar con el flea de casa Así lo hacéis con el flea de una No tienes Q y tampoco es de candidato Ajá Vaya Increíble daño querida que te acabas de tomar Mira, el de... Ese El de... Ese intenté de darle con el flea de casa Ahora ¡Sí, buena! Quiero ponerme más esto Ay, no llegan Uy, ese se le llegó bien Va por ellos Bien, no son las tortugas Enseñados ¡Eh! Vamos, he hecho ¡Eh, consuma! El otro, el otro El otro Mi compa Este solo tiene un nombre ¿Y cuál es ese nombre? Misión imposible Ahora sí, misión imposible Si aquí hay venda Será la persona más agradecida del mundo Cosa que no pasará Porque no hay Sí, porque no tengo suerte No me tengo un de ahí Me acuerdo de un video Que era demasiado gracioso Que había un hacker Que tenía un hack De el que puede volar Y saltó para volar Y también te conocía Manopolo Y se murió ¡Oh, no! ¡No lo vi! ¡Sí, camuflo! Se camuflo con el árbol ¡Claro! Es el color negrito El de... 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 Claro Sí Era suena Bueno, fue una buena jugada Para ser yo solo Me hice dos kills Cuando me maté a esas personas Y le hice Me hizo un tiro De... De refleca Súper buena Y bueno Jugamos una partida En tu voz otra vez Y el video No, es un disco Bueno, hasta aquí El video de hoy No, es un disco